Bienvenidos a los 5 minutos de FUSA Hoy les presentamos a la banda cordobesa Acun Maya Su disco se llama Lo lindo de la vida Y vamos a picar un par de canciones para que escuchen Esto se llama Acun Maya y este tema Chechen El mundo girando está Ay, qué constante es el cambio Hoy cuánto yo iré a cambiar Colores tiene el sonido Que quiero interpretar Cuántas cosas se rompen Cuántas podemos arreglar Lo lindo de la vida y que me llama la atención Es esta incertidumbre y que no hay solo una razón Lo lindo de la vida y que me lleva a hacer canción Mientras voy cantando Se definen como una banda autogestiva, independiente y colaborativa Bien Fusera la cosa Producen sus propios eventos y trabajan con colaboradores a puro canje De diversos servicios como clase de música, masajes, yoga, verdura orgánica Y hasta milanesas vegetarianas Fomentando lo que llaman una economía colaborativa Para que escuchen lo variado de su música Chequeen este tema llamado El Antimagín ¡Gracias! 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 El sueño no era el plan en esa noche de verano Sobraba el calor y los magisteres gritando Al control le faltaba el botón de apagado Pero desde lejos se escuchó la voz de alto Ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el Antimagín Ya se va a dormir, ya se va a dormir, es el Antimagín A Cusmaya también es fiesta Y lo demuestran en este tema llamado Ayacucho ¡Ayacucho! Matará a Belén Ayacucho Matará a Belén Ayacucho Almayacucho Matará a Belén Ayacucho Ayacucho Matará a Belén Tres bloques Matará a Belén Y recuerden que pueden escuchar más de Akun Maya Y miles de bandas nuevas más Desde www.comunidadfusa.com O descargando la nueva aplicación gratis de Fusa Desde el Play Store de Google Un abrazo ¡Gracias!